...del pueblo de Perón y bueno, aquí vemos cómo se puede llegar a camuflar un animal para que pase desapercibido. Lo vamos, ahí lo tenemos. ¿Qué tiene en la cabeza? Ahí tiene, está disfrazado de Lita de Lázari, es una persona totalmente inofensiva. ¡Ay, no lo reconozco! Bueno, ahí lo ves, ahí está, está bárbaro, él, y en este momento se procede al entrenamiento, ¿eh? Eso que se le acerca, ¿qué es un...? Que es Godzilla... Bebé, un Godzilla bebé. Él ya con la mirada empieza a inquietarse, le empieza a molestar, empieza a mirarlo mal. Fíjate qué mirada pérfida que tiene el perro, como que no se da cuenta, ¿no? Godzilla que lo va a atacar. Sí, de esto el tamaño no tiene nada que ver con el ataque en sí. El animal va a estar preparándose ya para atacar a un gigante, a un monstruo. Sí, fíjate la cara de enojo que está poniendo ahora, pareciera que sonríe, pero yo denoto, es mentira eso, ¿no? En este momento está ahí, le sonríe como para disimular de que está enojado, y ahí vamos a ver en el momento justo que... ¡Pup! ¡Uy! Le pegó, le pegó, le pegó el tarascón. Le pegó el tarascón, bueno, qué alegría entonces en el Alto Valle hasta los perros pelean contra Godzilla. Sí, guau. Lo bueno de estar acá es que uno ve un montón de famosos, yo me acuerdo... ¿Te acuerdas cuando vino Chacho Álvarez? No, 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 lo vi, no lo vi, no estaba yo de turno. ¿Y qué? Si vos sos menemita, ahora me estoy acordando. Uy, loco, charlemos ahora que no viene nadie, mirá. Mirá para allá, mirá para allá. Mirá, mirá... ¡Eh! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? A ver, deténgase, deténgase, deténgase. Cómo me gustaba a mí el especial ese de Madonna que... Mirá a esa señora, mirá a esa señora. ¿Por qué me da la espalda todo el tiempo? No me dé la espalda tanto. Compréndame que estoy todavía tratando de parar a... No, a mí lo que no me gustó fue el fulazo que me diste a retiro en el partido que hicimos en el sindicato. ¿Vos ves? ¿Vamos comer ravioles? Vamos a comer ravioles. Vamos a comer ravioles. ¿Te parece? No, engorda, engorda. Después tengo que quedarme acá hasta las 8 de la mañana. Ahora que me decís, me estoy acordando cuando pasó Quique de Apiallo una vez en una caravana por acá. No, yo soy muy cómodo. Bueno, 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 parando, 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 señora, parando. Es mi corazón. No cantes más, no cantes más, que me ponen nervioso tengo que dar la espalda. No cantes más, no cantes más. Está frío. ¡Oye! El programa de hoy, que se iba a titular ¿Qué es susceptible? ¿Qué es hoy? Abrimos la cancha y no va. ¿Qué planeta? ¿Puedo mirar este libro? El tema es cómo vamos a presentar la película. ¿Qué película tenemos hoy? ¿Qué importante que es esto? ¿Qué lindo que es hacer el repugue con los dedos de la empanada? Puntualmente lo que vamos a ver es una película de los hermanos Marx, una película vieja, de hace un tiempo, de la década del 30. Es cuando a los hermanos Marx ya los dirige un director famoso, que después se van a enterar quién es. Esta película hay una escena famosa en donde desde adentro yo les digo a ustedes hacia afuera. ¿Por qué? Porque es la famosa escena del cuarto donde entran en un cuartito así de chiquitito, más de 400.000 personas. Es increíble, una escena fantástica, llena de amor, de sabiduría, de paz, de todas esas cosas que uno se agarra y las saca. Todo lo que uno agarra con la mano, lo saca con la otra mano. Lo agarra con una mano, lo saca con otra mano. Con una mano, con la otra. Con una mano, con una mano, lo saca con otra mano. Con una mano, con una mano, con una mano, con una mano. Incorrecto. Incorrecto. ¡Negativo! No, no, no. El personaje que estaba imitando Leo Xbalaglia era el Checho Batista. No, no, está arreglado, es incorrecto, no era el pato galvánico, pero tenés otra oportunidad, tenés otra oportunidad amigo, porque ahora el pato violento de vos decide quién es el que tenés que interpretar tú para que mi amigo Leo adivine y se lleve el viaje a esta hermosísima playa. No, pero Ron, ¿qué le está diciendo él? ¿Qué le está diciendo usted? Me están preguntando ahora, le digo que son las 10.30 en todo el país, ahora sí, conforme con la respuesta Leo, mismo, es la de la derecha. Ronaldo River está aquí, trabaja con los dos, 5 kilos, no, si no es mejor el Univete Mayor, ahora mismo, un agate a las islas Halleway, ¿qué le está haciendo? Cuidado de este bloque, pagarán valeo y se llevan mierda y nomás Pero yo lo dije bien ¡Eh! Adiós Se qualcuno passerá, que cerriamo ca... Están trabajando, están trabajando. Está arriba de la antena, está... algo vamos a tener que hacer. Sí, logramos hacer el ajuste, mirá, mirá cómo estamos. Así estamos al aire ahora. ¡Uh! Ahí, ahí se ven imágenes, ahí se ven imágenes. Esto está saliendo al aire. ¿Ahí lo ves? ¿Lo ves? Sí, 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 sí. Está ahí. ¿Vale? ¡Instrumental! ¡Instrumental! ¡Ahí se thànhğa! ¡Instrumental! ¡Instrumental! ¡Cuál es сиг numerous!